Bueno, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este canal. No olviden suscribirse, tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los videos que estamos subiendo. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a mostrarle, a enseñarle y a que ustedes manejen una aplicación muy importante para resolver ejercicios de matemática. Resuelve todo tipo de ejercicios de matemáticas. Es fácil de manejar, fácil de ustedes poder usarla. Nosotros, esa aplicación es la siguiente. Observen acá, esta aplicación se llama Potomats. En esta aplicación, vamos a esperar que abra, para que vean algunas de las funciones que tiene esta aplicación. Dentro de las funciones de esta aplicación, nosotros podemos, vamos a poder ver, vamos a darle a comenzar. Ya yo la tengo descargada, usted la puede descargar en Google Play, la descarga y luego que esté instalada, le va a salir eso, usted abre la aplicación, le da siguiente, siguiente, siguiente y listo. Después ya que la aplicación abre, le va a pedir que permite capturar imágenes y grabar video. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos ya la aplicación, la aplicación abierta. Yo aquí tengo algunos ejercicios para que ustedes vean. Si yo, por ejemplo, tengo una ecuación, yo tengo una ecuación aquí sencilla, una ecuación de primer grado sencilla, voy a enfocar bien la ecuación, así es que funciona la aplicación. Usted enfoca el ejercicio, en este caso la ecuación, le da a tomar la foto, a capturar la foto, va a ir cargando y en lo que va cargando, ahora va generando la solución del problema. Fíjense acá, resuelve la siguiente ecuación. Ahí le muestra el paso a paso. En esta flecha que está acá, usted le da y despliega los pasos, dice mostrar pasos acá, mostrar cada uno de los pasos y ahí le va indicando cada uno de los pasos que va dando. Observen acá. Bueno, eso es sencillo, vamos a darle atrás. Fíjense acá. Y aquí, al final, te muestra la gráfica. Te muestra la gráfica. Pero aquí te da unas recomendaciones. Escribir en forma estándar y escribir de forma implícita. Si usted le da acá, va a cambiar, claro, va a cambiar la solución de la ecuación. Fíjense acá, o sea, va cambiando esto. Vamos a ver otra ecuación. Otra ecuación. Vamos a ver otra ecuación. Aquí tengo un sistema de ecuaciones. Observen acá, un sistema de ecuaciones. Ustedes pueden activar la linterna en caso de que tengan poca iluminación. Fíjense acá como la encendí. Dándole el icono de linterna. Damos a capturar la foto. Y va a ir procesando la solución del sistema de ecuaciones. Aquí muestra el paso a pasos. Si yo quiero ver los pasos que se aplican en este sistema de ecuaciones. Le voy a mostrar el paso. Fíjense acá. Va mostrándome los pasos. Vamos a darle atrás porque eso no le interesa. Mire qué detalle tiene esta aplicación acá. Me dice, resuelve usando el método de sustitución. O sea, te da algunos métodos puntuales. Es que si el ejercicio te pide resolver por el método de sustitución. Bueno, pues tú le das aquí. Método de sustitución como te lo resolvió aquí. Pero si tú quieres resolver por el método de eliminación o reducción. Solamente pulsa aquí. Y la solución o el sistema va a cambiar. Aquí se me desenfocó. Vamos a verlo de nuevo. Para terminar de explicarle eso. Enfocamos la ecuación. Dejamos que genere la solución de la ecuación. Y vamos a darle aquí. Aquí a la que nos quedamos. Usted puede ver el paso a paso aquí. Y si quiere aplicar el método de Gauss-Jordan. Que es un método matricial. Que sabe de matemáticas. Conoce ese método. Lo he escuchado. Le da aquí inmediatamente la solución. Siempre va a ser la misma. Pero los pasos son los que van a cambiar. Fíjense acá. Aquí me introduce matrices. Matrices. Porque estoy aplicando un método matricial. Que es del Gauss-Jordan. Vamos a darle atrás. Miren aquí el gráfico de ese sistema de ecuaciones. Que es un sistema de ecuaciones con única solución. Si le damos a mostrar el gráfico acá. Me tiro el gráfico un poco más completo en la pantalla. Y aquí yo puedo ir. Vamos a decir. Fíjense aquí la solución. Como se visualiza. Si yo le doy zoom. Se visualiza exactamente la solución que me dio. Que es uno sobre uno. Pero esta aplicación. Lo bueno que tiene es. Que es una aplicación que te resuelve cualquier tipo de ejercicio. Bueno. Hay ejercicios matemáticos bastante complicados. Que todavía ella te va a decir que no está preparada. Para este tipo de ejercicio. Pero en lo general. Te resuelve cualquier tipo de ejercicio. Nosotros vamos a ver otro ejercicio que yo tengo por acá. Que eso es de potencia. Acá yo puedo ampliar esto. Dependiendo del ejercicio. Y vamos a enfocarlo acá. Eso es una división de potencia. De igual base. Fíjense acá. Resuelve. Aquí no me va a tirar gráfica. Porque eso no tiene gráfica. Aquí yo tengo algo que se llama calculadora. Miren. Esta calculadora me permite. Me permite. Escribir. Ejercicios específicos. Puedo resolver. Fíjense aquí. Aquí tengo. Los símbolos de integrales. Yo puedo resolver un integral. Digital. Integrar un ejemplo de x a la 2. Vamos a ponerlo aquí. De integral de x a la 2. Vamos a darle. Aquí a veces. Para que me tiren las letras. Perdón. Vamos a darle acá. X a la 2. X a la 2. Bueno. Mirenlo aquí. Integral. Puse el coseno ahí. Cusenme. Vamos a poner integral. Abrimos. Le damos aquí. Al cuadrito que está x. Elevado a la 2. Y colocamos la x aquí. Colocamos la x. Para eso. Miren la x aquí. Y colocamos diferencial de x. Inmediatamente. Me resuelve la integral. Me dice mostrar paso. Me muestra los pasos que dio. Si quiero ver los pasos completamente. Le doy a mostrar paso. Paso a paso. Y ahí es una integral sencilla. Pero que te resuelve cualquier tipo de ejercicio. Siempre y cuando no sea tan avanzado. O no sea una resolución de problema. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse al canal. Recordar. Suscribirse. Y activar la campanita. Esa campanita de notificaciones. Miren mi canal acá. Ustedes van a buscarme como Profe Leonardo. Me buscan como Profe Leonardo. Lo ponen aquí mismo en el buscador. Le voy a aparecer inmediatamente. Ya estoy suscrito. Tienen que darle a suscribirse. Y activar la campanita. De notificaciones. Así es que se enteran de todos los videos que estamos subiendo. Yo espero que esta aplicación les sirva de mucho. A los estudiantes que presentan dificultad. Preocúpense en ver los pasos. Ver los pasos. Los pasos que da. Tratar de comprender los pasos. Porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes. A mejorar en matemáticas. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse. Y activar la campanita.